Buenos días a todas y a todos, asistentes a este foro, doy la bienvenida a los integrantes de este presidium, en este recinto parlamentario del Senado de la República, acá en esta espléndida esplanada, donde se evoca la figura de un héroe emblemático, el héroe civil, Belisario Domínguez, que por acreditar y defender la libertad de expresión y asumir de manera plena sus funciones de legislador, senador de la República en la época de Victoriano Huerta, fue asesinado y a partir de entonces de verdad se cultiva la historia, se cultiva la obra y se cultiva la personalidad de Belisario Domínguez como ejemplo a seguir entre los senadores de la República. Ustedes que bienvenidos a los asistentes y a los integrantes del presidium. Y desde luego la vinculación de la Asamblea Legislativa, del Senado de la República a través de la Comisión de Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación y de la Universidad Nacional Autónoma de México, para este tema el arraigo, habla de la importancia de desahogar estos asuntos en el marco de las funciones parlamentarias acá en México. de la figura debemos decir que es una figura procesal, que existe en todos los procedimientos penales del mundo, que tiene muchas funciones para las cuales existe esta figura y que hemos discutido en el grupo parlamentario del PRD, la necesidad de establecer requisitos más estrictos para su otorgamiento. Pero ninguna figura procesal va a aplicarse de manera correcta si es que el sistema de justicia y procuración de justicia en México no mejora. La buena ley será buena si buenos son los servidores públicos que la aplican. Quienes deformaron la aplicación de esta figura del arraigo fueron mujeres y hombres en el desempeño de sus funciones investigatorias y de administración de justicia. Por eso hay que ser cuidadosos en opinar, hay que ser responsables, no hay que hablar con demagogia política solo para atraer la opinión o para ganar la opinión. Los legisladores somos parte de los órganos del Estado mexicano y tenemos que cuidar que el funcionamiento del Estado mexicano sea efectivo, sea eficaz, pero que tenga todas las condiciones para que haya un verdadero equilibrio de poderes y un Estado que tenga como propósito el bienestar de la sociedad. El Estado debe garantizar para su pueblo justicia, debe garantizar la aplicación de la ley y tiene que actuar con la absoluta responsabilidad. El respeto a los derechos humanos es un asunto de compromiso ético, moral del Estado frente a las personas y el arraigo ha sido una figura que se ha utilizado por quienes aplican la ley como una forma de violentar los derechos humanos. Así es que celebramos nosotros que se lleve a cabo este foro, nos complacemos de que haya un involucramiento y que pronto con la participación de legisladores, de comisiones de derechos humanos, la nacional y las de los Estados, de universidades y de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de los Estados, podamos hacer una propuesta sobre cómo regular esta figura, pero desde luego la revisión al sistema de justicia en México. Repito, una buena ley será buena, pero si quienes la aplican no actúan de acuerdo a la misma, nunca se alcanzarán los propósitos de esa buena ley. Por tanto, nuevamente felicito a los aquí presentes, a los integrantes del presidio y les doy la bienvenida acá en esta explanada hermosa, en donde, repito, se evoca la figura del senador de siempre, del senador de siempre, Belisario Domínguez. Gracias.